Este miércoles, habitantes de la agencia de Macuil Xochitl de Artigas Carranza, pertenecientes al municipio de San Jerónimo, Tlaco, Chahuaya, se manifestaron en la capital oaxaqueña con una marcha por las principales calles de la ciudad, hasta llegar al Palacio de Gobierno, para exigir al Gobierno del Estado solucione la falta de recursos en la comunidad. Esto a raíz de que desde el año de 1938 le fue retirada la categoría de municipio y desde entonces, señalan que la comunidad no ha recibido ningún recurso económico. Fausto Ricardo Santiago Juárez, agente municipal, recalcó que en la comunidad no cuentan con los servicios básicos adecuados, como agua potable y pavimentación. Metieron a mi pueblo en 1938, en el decreto del 7 de noviembre de 1938, el Congreso del Estado decide quitarle la categoría de municipio. De ahí estamos en la desgracia. Macuil Xochitl es una comunidad que está a 20 kilómetros del centro y pareciera que es el fin del mundo. No hay ni pavimentación. Ahorita estoy negociando. Ahorita estamos en la lucha por el tema de que nos pongan una planta tratadora de aguas residuales. No tenemos pavimentación, no tenemos agua potable. Media hora le llega a un habitante el agua. Media hora, un día sí y un día no. Refirió que el municipio de San Jerónimo, Tlacochaguaya, no les ha asignado los 5 millones de pesos que les corresponde por el ramo 33 y 2 millones por el ramo 28, debiéndoles más de 8 millones de pesos y por lo que Macuil Xochitl se encuentra en condiciones precarias y catalogado como alto grado de marginación por la Secretaría de Desarrollo Social. Exigieron la presencia de funcionarios de primera, como el secretario de finanzas Jorge Gallardo Casas y el secretario general de gobierno Alejandro Avilés. Tal fue la molestia y enojo de los inconformes que se comportaron de manera agresiva con los medios de comunicación que se acercaron para conocer sus exigencias. Con las condiciones necesarias de la demanda de la comunidad. No tenemos drenaje, no tenemos agua potable al 100%. La pavimentación creo que es un símbolo de pavimentación, 5 cuadras. Yo creo que te asiste la razón, no estás mendingando, estás peleando y exigiendo algo que por ley te corresponde o les corresponde al pueblo de Mieres. Eso que quede claro, los porcentajes que se han estado manejando, bueno, para mí son inadecuados. Es obligación de parte del Estado, de parte del gobierno, conminar a ese presidente y exigirle la responsabilidad para que cumpla con lo que la ley ordena. En la mesa se sienta el secretario general de gobierno, y se sienta el secretario de finanzas y se sienta el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Y de ahí le hablamos al presidente municipal, o le hablan al presidente municipal, para que él defina si quiere entrar a negociación o el gobierno que asuma la responsabilidad y que nos asigne los recursos de manera directa. Con imágenes de Azarel Guevara, informó MMM Televisión.